Porque si está pasando, está en aire de Santa Fe. Está claro, si está pasando, está en aire de Santa Fe. Bruno, ¿dónde estás? Mire Luis, con una noticia muy triste, porque dentro de un pasillo donde hay varios departamentos, en Serena el 3900, encontraron a dos personas, una de ellas lamentablemente fallecida, y otra que se había descompensado y lo llevaron urgente al Hospital José María Cuyen, el hombre que se encontró, es un hombre de más de 30 años, no vamos a dar ningún tipo de datos, porque esto es muy reciente, y la mujer también, una edad similar al hombre que falleció, a ambos lo encontraron dentro de su habitación, rescatado en su cama, dentro de su domicilio. ¿Qué edad dijiste, Colón? Superan los 30 años. No. Y aparentemente esto es... ¿Qué barrio es? ¿Cómo? ¿Qué barrio es? Este barrio, si no me equivoco, es barrio Villa Hipódromo. Es Villa Hipódromo, igual límite con Ciudadera Norte, pero aparentemente el deceso de este hombre, este joven, se dio a raíz de un escape de jugo de gas, y es por eso que lamentablemente han encontrado fallecido, repetimos, a un hombre, por lo que nos han informado, nos han encontrado signos de violencia, en ninguna de las dos personas, y la mujer fue trasladada urgente al hospital Cushen. Bueno, una situación... espantosa, espantosa. Una pareja joven, joven. ¿Ellos dos nomás estaban como integrantes de la familia? Sí, 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 sí. Por lo que tenemos conocimiento, sí. ¿Repetimos la dirección? Esto es Yerena al 3.900. ¿Y por qué se dio el dato de... ¿Por qué alguien fue y como no respondían, no respondían? ¿Fue a buscarlos? Aparentemente no se presentó a trabajar el hombre, y llegó un compañero a ver qué pasaba, porque no respondía a los llamados, y se encontró justamente con ese panorama. Tristísimo. A ver, ¿y el estado de la otra persona cómo está? Sí, el estado, por lo que nos decían, era un estado grave. Estaba descompensada de una mujer, estaba descompensada de esta mujer, y la llevaron de urgencia al hospital José María Cushen. No hay palabras, no hay palabras. El tema, pues es que este invierno, como muy pocos inviernos, se ha cobrado un montón de vidas, un montón de vidas. El tema de las pérdidas, de estas cuestiones que se dan por esta inhalación de monóxido de carbono, de verdad, ya van varios casos, no solamente en Santa Fe, digo, pero en el país, en el país, de situaciones que implican la pérdida de vidas, no importa la edad, son vidas, 50, 70 o 30 años, no hay explicación, qué está pasando, qué está ocurriendo. Gracias Bruno, hasta luego. Chao. Un separador, regresamos.